vean el planeta de ti que tan hippie, vean pura psicodelia lo que hay que hacer con ti es devolverlo a su planeta porque cayó a este planeta tan duro y donde caiga Colombia peor esta el bar de Duff de la cerveza de los Zinza idénticos el policía de los Simpsons el restaurante de Krusty el carrón de Volver al Futuro el maje de Volver al Futuro el Central Park el pájaro loco que nos tocó a todos Bob Esponja que si es de los más chiquitos y el amiguito de bar y los pelados tomándose fotos con Krusty no me pido ese trabajo Men in Black vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!